Música Señores, gracias por estar esta mañana. Como les decía, hoy vamos a hablar de educación. Los resultados de la prueba de PISA que muestran que la República Dominicana está allá, allá al fondo. Nos dejaron preocupados y preocupadas a mucha gente en el país. Este es un tema vital para conversar. Voy a invitar a la gente, si tienen preguntas o comentarios, a que en el chat del programa también participen. Hoy recibo, bueno, digamos que es una persona súper especializada por lo que le ha tocado, le ha tocado dirigir el área curricular del Ministerio de Educación, Carlos Santiago Quevedo. Muy buenos días, profesor. Buenos días, Edi. Gracias por invitarme al programa. ¿Actualmente director del Departamento de Postgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? De la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAS. Sí. Y bueno, usted, además, una larga trayectoria trabajando en ese currículo. Sí. ¿Cuántos años en el Ministerio de Educación? Treinta años en el MINER. ¿Treinta años? Sí, sí. Como técnico. No, no, primero profesor de escuela y luego duramos 20 y algo en el Departamento de Diseño Curricular del MINER. Bueno, usted subo dónde es realmente, dónde se decide. Sí, claro. Para que la gente tenga una idea, vamos a hablar de ese diseño curricular, porque yo creo que es básico para comprender qué es lo que pasa en la educación dominicana. ¿Por qué estamos viendo estas lagunas? Fíjate, Edi, a los que me escuchan, el diseño de la República Dominicana viene arrastrando de la década del 80 una serie de males. En la década del 80 fue llamada la década perdida en educación. A partir del 90, producto de todos esos resultados, se inicia una transformación curricular que inició en el año 90-92 y que concluyó en el año 2000-2002. ¿Qué se buscaba? Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué trajo como nuevo esa transformación curricular? Bueno, que ya se veía que a escala planetaria era necesaria la inclusión de las tecnologías, por lo que ya venían las tendencias y las megatendencias educativas, vertiendo al mundo, y luego la inclusión de las artes, la educación artística que estaba como una asignatura dotativa en las escuelas. No se desarrollaba con carga horaria. Esos fueron los dos grandes elementos que trajo como consecuencia esa revolución que a nivel nacional se desarrolló en toda la República Dominicana y que involucró a todos los sectores político, económico, social, de producción de la República Dominicana. Al día de hoy, el Ministerio de Educación, con relación a la inclusión de esas tecnologías, se ha ido avanzando, se ha ido haciendo asomo real con una serie de recursos, porque aquí sí que tenemos que diferenciar qué significan las tecnologías en la escuela y qué significan las TIC, y qué realmente necesitamos para que podamos decir que se están incluyendo. Y entonces, lo que se ha convertido, el tema de las TIC, es de entenderlo como un recurso. Cuando se habla de tecnología en la escuela, se habla de ciencia y de técnica para la elaboración de programas, de software educativo, que como tal, permitan a los estudiantes desarrollar habilidades, destrezas, saberes y competencias a través de tutoriales. Pero lo que se ha entendido es que se trata de una computadora o de un retroproyector multimedia en la que los profesores no tienen las competencias y las habilidades para su uso. Y es entonces donde está uno de los problemas, por ejemplo, en el renglón de las tecnologías. O sea, que los profesores fueron quedando atrás. Sí, claro, claro. Además, el Ministerio de Educación, como órgano rector de la educación dominicana, en ese preciso momento tenía que velar por la capacitación del profesorado. Que no es culpa del profesorado. O sea, tenía que diseñar y crear programas de capacitación. ¿Para qué? Para que las competencias tecnológicas puedan ser desarrolladas. ¿Por qué? Porque necesitamos que las aulas estén llenas de los recursos tecnológicos, pero que los profesores tengan la competencia para poder utilizarlo. Y hoy lo que resulta es que los estudiantes, en la mayoría de los casos, no lo podemos negar, tienen mejores habilidades que el profesorado con relación al uso y manejo de recursos. Yo quisiera que usted, como docente y sobre todo del área de educación, y teniendo los niveles de responsabilidad que usted ha tenido, que tuvo antes en la educación básica de este país, en la educación media, y que tiene ahora en la educación superior desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos ayude a comprender estos resultados. Yo voy a poner las gráficas. Y en cada área, usted, como viene de ese ambiente académico, me va a decir, ¿qué cree usted que es lo que nos está pasando? Podemos comenzar con cualquiera de ellas. Ahí tenemos matemáticas. Los resultados de los países latinoamericanos participantes en la evaluación PISA. Uruguay, 418. Chile, que no se sienten conformes. Los profesores chilenos, aquí tuvo al director de la Escuela de Profesores de Chile, y dice, no, nosotros no nos sentimos felices todavía con esos resultados. Incluso habla de que se han manipulado. Está en segundo lugar, pero República Dominicana queda allá abajo, en el fondo, en 325, con una gran diferencia, por ejemplo, a Panamá, que es la penúltima, con 76. ¿Qué pasa en esta prueba? ¿Qué nos pasa en matemáticas? Mira, Edi, el abordaje social y mediático que se está haciendo con el tema de la prueba PISA no es para escandalizarse. Por lo menos, tú observa los resultados que obtiene Uruguay. Y que en este caso, en América Latina, son los resultados quizás más altos que se están mirando. ¿Qué hizo Uruguay? En el año 2007, Uruguay eliminó el papel en los centros educativos. ¿En el 2007? Sí, Uruguay virtualizó la educación. ¿Y qué hizo? Bueno, se virtualizó el país, Energía Eléctrica 24-7, el profesorado desarrollando capacidades, habilidades, destrezas, en un programa especial. Los estudiantes, cada uno con su computadora y con la posibilidad de tener acceso a Internet ubicuo, es decir, Internet en todo lado. Y eso ha generado y generó el que hoy Uruguay esté presentando esos estándares. La prueba PISA está evaluando las habilidades que deben desarrollar los jóvenes mayormente de 15 años. Y esos estudiantes ya tienen una conciencia, tienen un desarrollo que muy pronto serán bachilleres. ¿Cuál es la situación? Que el modelo educativo de la República Dominicana está obsoleto. Nosotros venimos de una escuela escolástica, una escuela prusiana, donde realmente en lo que ha sido el transcurso de la educación, hemos venido trabajando con creencias y con pareceres. Y realmente la educación tiene que trabajar con ciencia, con investigación. Otro tema que contribuye mucho a esos resultados es el tema de los partidos políticos. Los partidos políticos no tienen un programa de gobierno acordado. La sociedad dominicana no tiene un programa de gobierno que le permita a los estudiantes ingresar, por ejemplo, en el nivel inicial y terminar con un programa. Todo el mundo, cada partido político, tiene su programa de gobierno. Cambia un gobierno, todo lo que está bien, del que estaba, se va. Y en la implementación de su programa de gobierno. Ahora, perdóneme, no sé si, pero solo para decirle, yo tengo la impresión que ahora es cada vez que cambia un ministro. Bueno, sí. Ya no es que cambie un gobierno, es que la política, por ejemplo, en el Ministerio de Educación puede cambiar cambiando solo el ministro. Es justo lo que te digo de la creencia, la creencia de cada quien y un sistema educativo, algo tan serio, algo que tiene que ver con la vida, con la felicidad, con el éxito, pueda ser desarrollado de esa manera. Nosotros tenemos que, como sociedad, como país, enfrentar esa realidad y dar respuesta precisa. No es el tema de Pisa ni de la comparación de comparar un niño de la piña de Santiago Rodríguez con un niño de Finlandia o un niño de Corea del Sur. Ese no es el tema de la República Dominicana. ¿Qué es lo que debe hacer el país para mejorar los resultados, para entender el problema de la educación? Primero, hay que aceptar que el modelo educativo se agotó. El mundo está inmerso en una cuarta revolución industrial con nueve pilares claves. El presidente de la República anuncia al país, años atrás, la República Digital, a través de los convenios, acuerdos y tratados en el Foro Davos. Pero realmente esa República Digital tiene nueve proyectos que hay que desarrollar para poder nosotros decir que tenemos un gobierno electrónico. Pero ese gobierno electrónico necesita que las escuelas se desarrollen habilidades, destrezas, saberes, competencias y conocimientos orientados a ello. Sin embargo, el papel y las mismas metodologías continúan en el sistema educativo. Yo quiero pedirles la intervención que lo traigo de archivo hace tres años, Andrés Navarro. Para entonces, él era ministro de Educación. Y él se refirió a esas pruebas, dijo la razón por la que entramos y dijo cuáles eran las metas. Yo lo voy a dejar con esto ahora. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, recuperamos la conversación con el profesor para que nos diga qué fue lo que pasó. Esa valoración incluso de las metas que teníamos. Porque ya no es que estamos así con respecto a otros países, es que caímos tres años después con respecto a nuestros propios resultados. La razón por la cual el país tomó la decisión de involucrarse en esta evaluación, que es la más rigurosa en materia educativa a nivel internacional, es precisamente con la intención de asincerarnos, de conocer bien las condiciones de las cuales está partiendo la revolución educativa del presidente Danilo Medina y saber desde qué punto vamos a comenzar a ascender en el proceso de mejora de la calidad educativa. Esos tres pilares, formación de los profesores, aplicación rigurosa del nuevo currículum basado en competencia y mejora sustantiva de la gestión de las escuelas, van a ser la garantía de que dentro de tres años se comience a experimentar en los indicadores de evaluación de la educación dominicana una mejora. En Ir Febles, la cosa como es. ¡Suscríbete al canal!